La noche esconde secretos de mi soledad Esto ya ha pasado hace un tiempo atrás En donde los besos son mentiras Una fría ilusión que se desvanece en el tiempo Y hoy siento que mi alma muere Al no sentir más tu calor Y el dolor agobia mi alma Porque ya no estás junto a mí No, no puedo encontrarte aquí Escuchar tu dulce voz Llenar el vacío que hay en mí No puedo encontrarte No puedo sentirte Borrar el dolor No puedo sentir más tu calor No puedo sentir más tu calor No puedo sentir más tu calor